Música Al espejo me prendo y invoco a demonios Voy de frenos, dolor eterno Se late, quiero sentir mi pecho Por favor, te necesito No te miento porque lo intento Llore y te noto que lo pierdo Y no siento nada desde que el momento Que más te jode, tú no es todo poder No vuelves a disfrutarme, no quiero herir De todo hambre, ya te lo voy a brillar Malandao en hambre, malas brazos sangre Recuerdo como fluyo, que es dolor mirarte Si para ti si no no te imaginas De nada de mí, van de las calaveras Que no se entiende la vida Es una droga, es una chica La pateta de su prima Mira, lo que insiste, lo que no es tu briga Ya tengo potencia, para romper la briga De esta mierda es pena, que mata, que pena Vomito en vergüenza, colito y en guerra Contra a mí mismo, a contratiempo Estoy perdido por dentro de mi sexo Soy tierno, chico, abrocha mi ritmo Paso sangre, pito, la suelo, pito Otra cosa que deriva, deriva Te miento lazo a mano Así que no puedo perderlo Mi tema es un diario de los días que pasan Sinergia mala, entre tú y mi miedo Soy tú, no veo, soy tu canterbero Tanto yo malino, pute del parcero Que no siento nada, ni los mordimientos Quieres ambas palabras, malos atadas Con que te broma, no te muevas nada Broma en tu cargata, disparos te matas Trajo las malas, buenas patadas Pocas cerradas pa' la brasa Marias, vivo el sol, la droga, eres un duro, mamá Si yo te coloco, estás viejo pa' yo no pillarla Rola, no entiendes ni joda Mi rimane, bota, ni tu mente, plana Tu cielo, broma, la ansiedad Pa' cabra, que ya nada es para Más que tu moneta, ya casi en la vida Una vez pegana, mientras te estuvieras en la rueda Mira cómo suena, estas penas negras como la cenita Los boteles, gritos, persiguen mi anima Permiten mi cura Y yo la tuya, yo ni más carita Yo ni más que a ti, no me insisto, lastima La verdad es bonita, no es ni más salida Me alina energía, que esa sea la mía Maldito y maldita, oveja de risa Con puta guatita